TUCUMÁN Un relevamiento nacional señala que son 23 los distritos de la Argentina en los que el transporte de cargas registra dificultades para el abastecimiento de combustible. Tucumán se mantiene en el lote de las provincias en rojo, en el mapa, mientras que Tierra del Fuego es el único lugar donde el insumo se obtiene con normalidad. Según explicaron en la organización, el semáforo virtual se conforma a partir de las respuestas de conductores y propietarios de camiones de alguna de las 4.500 pymes que integran los 44 cámaras de transportes nucleadas en la Federación. El gobernador interino Osvaldo Jaldo reconoció que todavía la oferta no ha igualado a la demanda y no hay faltantes de gasoil. No tenemos el 100% que necesitamos para desarrollar las actividades productivas, comerciales e industriales en la provincia sin embargo, tampoco tenemos ninguna actividad parada por falta de este insumo, según lo advirtió. De esta manera y con el tema que parece ser una salida sin fin todavía, vamos a dar inicio a este día martes en nuestro noticiero América Tucumán Noticias por la pantalla que ustedes eligen para saber todo y lo más importante que sucede en nuestra provincia. Como siempre, antes de dar inicio tenemos que buscar los títulos más destacados de este día. Nosotros no somos vagos. Organizaciones realizaron una feria en Plaza Independencia para demostrar qué hacen con los planes sociales. En Tucumán no habrá reducción de horarios del transporte. Desde Aetat confirmaron que los choferes no realizarán la medida de fuerza en nuestra provincia. Escándalo con el ministro de Obras Públicas. El gobernador derogó el pedido del funcionario de remodelar su oficina con muebles a un precio extravagante. En estos temas damos inicio a América Tucumán Noticias con mucha información y le damos la bienvenida a todos ustedes en esta jornada de martes con todas las noticias. ¿Cómo estás Guille? Buenas noches y bienvenida otra vez. Muchas gracias. Buenas noches Cecilia. Sí, muy bien. Muy bien. Gracias a Dios. Todo muy bien. Ya de vuelta. Y te retornamos después de cuatro días. Bueno, dos días laborales, dos días de fin de semana. Se hizo. A cada uno nos toca en su momento, ¿no? Vamos a presentarlo en el piso ahora porque ya vimos los títulos más importantes. Pero también hay deportes. Dani, buenas noches. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo te va? Bienvenida. La extrañamos, Guille. Jugó Atlético Tucumán. Cuando tiene que ganar empate a este partido, lo tenía que ganar. Bien, vamos a estar con ese tema en instantes en nada más. Como siempre, también les comentamos, hoy tenemos un móvil con Marisa Suárez. Y también mucha información deportiva, económica, política y demás. Ahí estamos. No estaba en el piso, Daniel. Yo dije, acá no hago falta. Y también falté. Vamos a... Abríguese, porque hace mucho frío. Hola, Polar. Y vamos a dar una vuelta por la ciudad. Arrancamos, como siempre, desde Avenida Mate de Luna y Lucas, Córdoba. Mostrándoles una vez que... Bueno, hizo más frío todavía durante el fin de semana, ¿no? Sí, sí. Hizo frío el fin de semana, la noche de ayer con lluvia. Ha dejado de llover, es muy bueno. Y también hoy salió el sol. Tuvimos una temperatura agradable a lo largo de la siesta tarde también. Así que, bueno. Ahí estamos. No va a ser tan crudo el invierno en estos momentos. ¿Qué tal, Sandra? ¿Bien? ¿Frío? Chequear. Sí, mucho frío en el norte. ¿Más que acá? Mucho, mucho frío. Me parece que sí. Y llegué con todo lo que tenía que venir en orden. Así que llegué bien, que es lo importante. Ahí estamos. Vamos a contarles que estamos en nuestras transmisiones en directo a través de Facebook. Y también en YouTube nos encuentran como America Tucumán. www.americatucumán.com es nuestra web para que nos sigan en vivo. Y tenemos también nuestra cuenta en Instagram y en Twitter. Bueno, vamos a otra zona, señor director. Hoy Franco Majul, como siempre aquí. Estamos en Avenida Salta, entre Santiago y Corrientes. Bueno, los vehículos estacionados a veces en línea amarilla que complican un poco que la gente pueda tomar el colectivo de manera adecuada. Ahí está. Salta y Santiago. Claro, sí, entre Santiago y Corrientes. Ahí está. ¿Por qué discuto de las calles si no las sé? Era para pelearlo nada más. 12 grados la temperatura en Tucumán. Y ahora sí vamos a dar inicio a la información de este día martes, que es mucha, ¿no? Tenemos muchas noticias. Pero vamos a dar comienzo con el tema del gasoil, sobre todo porque si bien continúa el paro de transportistas, Jaldo, el gobernador interino de la provincia, asegura que las actividades productivas de Tucumán están funcionando todas. De esta manera se hizo referencia a la advertencia que tienen muchos en el sector industrial. Principalmente tenemos que hacer referencia. Si bien el sector azucarero en nuestra provincia está funcionando, en el área de los cítricos todavía la situación está muy complicada, pero lo que peligra todavía más es los pequeños productores. Si hacemos referencia a los cañeros están prácticamente inactivos debido a esta situación, que se espera una resolución final desde Nación. Sin embargo, este conflicto todavía no tiene fin. Con el paro de transportistas avanzando varias zonas del país y complicando el acceso a los puertos de exportación, el gobierno tucumano salió nuevamente a fijar posición sobre la crisis del combustible. El gobernador interino Osvaldo Jaldo encabezó esta medida en una conferencia de prensa en la que emitió que aún la oferta de gasoil no igualó la demanda. Sin embargo, recalcó que en la provincia no hay actividades paralizadas. El tema del gasoil en la provincia de Tucumán, todavía la oferta no ha igualado a la demanda. Es decir, que todavía tenemos un plus de faltante en la provincia de Tucumán. Es decir, que todavía no tenemos el 100% del gasoil que necesitamos para desarrollar nuestras actividades productivas, comerciales e industriales en la provincia. Lo que sí hoy como gobierno de la provincia también aseguramos y ratificamos lo que hemos dicho siempre. No tenemos ninguna actividad parada en la provincia por falta de combustible. La escasez de gasoil continúa generando dificultades, en especial para los cañeros más chicos. Las estaciones de servicio venden hasta no más de 100 litros privilegiando el abastecimiento a los clientes. De todos modos, los ingenios azucareros muelen con normalidad, según se informó desde el sector industrial. La mayoría se asegura del abastecimiento de la materia prima suministrando gasol propio a los productores. Los que padecen el inconveniente son los cientos de cañeros chicos que dependen de los surtidores para poder cosechar. Estaba previsto que en la jornada se reiniciaran retenes de camiones frente a las plantas citrícolas, pero la medida de fuerza fue postergada. De esta manera, desde el gobierno aseguran que están realizando gestiones para poder garantizar la provisión en el sector productivo. Estamos haciendo un gran esfuerzo, una gran gestión para que siga llegando el combustible a la provincia de Tucumán. Y si ustedes hoy observan lo que está pasando a nivel nacional y están observando los niveles de corte de ruta que hay, que son más de 40 a nivel nacional, hoy en esa lista de corte, que son más de 12, 13 provincias, no figura la provincia de Tucumán. Paro de transportistas y llevamos ya 7 días. De esta manera, la policía de Cabo impidió el ingreso de camiones hacia el obelisco. Tenemos que informar también que un chofer murió tras ser atacado a pedradas. Intentaba cruzar un retén de transportistas y esto ocurrió en Buenos Aires. En Tucumán se suspendió el reclamo frente a las citrícolas. EYPF anunció la llegada de 10 barcos con gasoil dentro de los próximos 45 días. Esto es información que poco a poco vamos a ir completando para tratar el tema del desabastecimiento aún no confirmado en Tucumán sin muchas complicaciones en lo que respecta a poder obtener este insumo que resulta esencial para las distintas actividades que se lleva adelante, principalmente en nuestra provincia. Teniendo en cuenta esta información, en la próxima nota vamos a escuchar la palabra del presidente de la sociedad rural haciendo referencia justamente a este inconveniente que están teniendo. Aseguran ellos que no pueden trabajar con normalidad y que es un impedimento bastante grande el que tienen contrariando por supuesto las declaraciones que tuvo el gobernador de la provincia en la mañana de hoy confirmando, según sus dichos, que la producción en Tucumán no está paralizada. Continuar todo esto va a impactar, por el momento hoy hay una tensa calma digamos en cuanto a la producción no tenemos mayores novedades después de haberse destrabado el paro de la semana pasada de transportista así que estamos viendo y con un interrogante muy grande cómo va a seguir todo esto. A ver, garantizaron lo que es la vuelta a la actividad de la zafra, pero qué pasa con los cereales, qué pasa también con lo que es la actividad citrícola, el limón parado. Por eso, esa respuesta me parece que un gobierno totalmente improvisado tiene que empezar a contestarlas, ¿no? Porque ponernos a conversar hoy sobre cómo impacta todos los costos a partir de la disparada del precio del gas hoy hoy podemos hablar una cosa y dentro de 20 días no sabemos qué es lo que va a pasar o sea, hoy hablamos de un gas hoy de 220, 230 pesos y con faltante, en Tucumán falta el gas hoy. El gobernador aseguró que no falta, que hay combustible. Bueno, tenemos miradas totalmente distintas, yo se lo he podido decir, él y él también me lo dijo a mí por supuesto en la semana pasada, nosotros desde el 23 de abril venimos diciendo que falta gas hoy hoy a la mañana faltó gas hoy, en estaciones de servicio están faltando gas hoy y cuando se cupifica, cuando se limita la venta de algún producto es porque está faltando. Bien, ahora vamos a cambiar de tema, pero en realidad vamos a seguir hablando de lo que es este faltante de combustible, la crisis del gasoil y cómo repercuten las unidades del servicio de transporte público de pasajeros. Escucharemos a continuación a Jorge Berreta, quien es dirigente de AETAD, de los empresarios que nuclea esta asociación precisamente, sobre un pedido de la FATAB, que es la federación que nuclea los choferes de colectivos de todo el país, asegurando que habrá una reducción del servicio de entre las 22 horas hasta las 6 de la mañana de un día para el otro, pero acá en Tucumán, luego de una reunión en casa de gobierno entre el gobernador y los dirigentes de las empresas, precisamente de colectivos, se decidió no seguir con esta medida de fuerza que comenzará en el resto de las provincias a partir de las 10 de la noche de hoy. En Tucumán no se suspenderán los servicios nocturnos de colectivos urbanos e interurbanos. Así lo confirmó la Asociación de Empresarios del Transporte Público, entidad que valoró el apoyo del gobierno para garantizar la provisión de gasoil al sector y los subsidios para el pago de salarios. Es una medida que se está analizando por parte de FATAB, que no se ha implementado aún y está relacionada al valor, al abastecimiento en esta zona del país y a la asimetría en la percepción o en la acreditación de subsidio a todo el interior, que es discriminado por la forma discrecional y centralista que distribuye el Estado Nacional desde la época de Macri hasta hoy en día. Desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros anunciaron la suspensión de los servicios nocturnos en todo el interior del país en reclamo por las partidas presupuestarias que pondrían en riesgo el pago de los sueldos de los choferes. En un principio, la FATAB decidió que los servicios nocturnos sean suspendidos desde las 22 horas del miércoles hasta las 6 de la mañana del jueves, medida que afectará a millones de pasajeros en las distintas ciudades del interior incluyendo a Córdoba y también Rosario. Tucumán esta vez quedará afuera del reclamo nacional y mantendrá el funcionamiento de sus colectivos a un ritmo habitual. Bien, continuamos ahora con más información y vamos a hablar del tema del horario comercial. Recordemos que durante la pandemia allí comenzó el horario corrido durante los meses de invierno, también durante previo a lo que sería el verano, sobre todo por la cantidad de personas que van al microcentro en esta época del año y todavía desde el CEO que están solicitando que esto vuelva a funcionar. Sin embargo, se han expuesto en la legislatura diferentes opiniones y cada uno partiendo desde su mirada y sobre todo la optimización que tienen del tiempo respecto al comercio. Lo que se pide por un lado, como lo decías, es que al menos se respete durante la época de invierno, pero aseguran por el lado de los comerciantes que es un horario que quizás no favoreció mucho las ventas y todavía no pueden recuperarse después del déficit que han tenido con las alteraciones que hubo respecto a la pandemia de COVID-19 teniendo en cuenta la cantidad de negocios que cerraron. Horario cortado, horario corrido, vamos a ver qué es lo que sucede. Un contundente y cerrado rechazo al retorno del horario cortado para los comercios se generó este martes en la legislatura. Parlamentarios de distintos bloques recibieron a referentes de la Cámara Comercial de la Capital y del sur de la provincia quienes expusieron los fundamentos para oponerse a una medida que es impulsada por los empleados de comercio, al menos para que rija durante la temporada de invierno. Yo en particular pienso que el horario debe ser fijado por el comerciante y por el comercio y que para eso existen mecanismos. De regulación que son los convenios colectivos de trabajo y que en definitiva el horario lo fija la gente a través de... el comerciante no es que no quiera abrir en horario recorrido sino que el comercio funciona en función de la demanda que tiene. Lo cierto es que la ley nacional de comercio establece que el horario es de 8 de la mañana a 20 horas y dentro de eso, como corresponde en la República Argentina, las jornadas laborales de 8 horas y cada comercio y cada comerciante, cada una de las partes acomoda los horarios. La verdad que no nos parece, digamos, que la provincia por ley les imponga que de pronto el comercio vaya de 9 a 17 o de 8 a 16, etcétera, etcétera. Eso cada uno lo va viendo, lo va regulando y por sobre todo, digamos, tanto desde lo que es el Ejecutivo Provincial a lo que es la bancada mayoritaria, entendemos que lo que hay que respetar no solo es el uso y la costumbre, sino lo que hay que respetar es la idiosincrasia del pueblo tucumano. Hemos vuelto a un sistema que establecía la ley de comercio y la ley de comercio establece en el caso de Tucumán de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche la libertad. Y la libertad significa que los señores comerciantes son los que definen y definen en el ámbito de su comercio y de su actividad qué es lo que les conviene. Ustedes verán que la ferretería funciona en horario corrido, ¿por qué? Y porque la construcción funciona en ese horario. Los repuesteros funcionan en horario corrido, ¿por qué? Y bueno, porque los talleres funcionan en ese horario. Lo ridículo es pensar que un comercio que tiene que hacer abastecimiento, ropa, comida u otros rubros, tenga que trabajar por horarios impuestos porque les convenga a los empleados. El comercio está para satisfacer a los clientes. Los comerciantes, por su lado, expusieron penurias y dificultades del sector que aún no se recupera de la crisis generada por los cierres masivos durante la pandemia. Ante los parlamentarios, aseguraron que los que más sufrieron el horario cortado fueron los locales ubicados en el interior de la provincia. No queremos más que haya una pyme fundida. Un comercio que no vende es su comercio que se funde. Entonces, vinimos empresarios, vinimos a representarlos y también preocupados porque para ellos los horarios comerciales, sobre todo los horarios discontinuos, son los que les permiten mantener su negocio y poder seguir avanzando. Venimos a la legislatura para discutir un tema que nosotros pensábamos que ya estaba cerrado, que ya estaba saldado, y que estén claros que no solucionan ningún problema, sino al contrario, perjudica a la actividad comercial y por ende a los trabajadores. Bien, ahora vamos a cambiar de tema y hablar de una feria por parte de diversas organizaciones sociales que son beneficiarias del Plan Potenciar Trabajo. Han realizado en la jornada de hoy, como se lo anticipábamos con los títulos, una feria en Plaza Independencia, la cual siempre suele estar rodeada de protestas, manifestaciones, piquetes. Sin embargo, en esta oportunidad fue de aquellas personas que cobran asignaciones o planes sociales que han querido demostrar que están utilizando ese dinero tal cual se los entrega el Estado con la funcionalidad que debe tener. Por eso es que el lema de esta feria fue No Somos Vagos. Organizaciones sociales realizaron hoy una feria en Plaza Independencia. La muestra buscó darle visibilidad a la labor territorial y social que realiza quienes cobran planes de asistencia nacional. Aunque no fue expreso el mensaje, los participantes repitieron una sola consigna. No Somos Vagos. Hemos venido a visibilizar sobre las cosas que hace la gente que está en los planes, potenciar trabajo sobre todo. Porque no solamente prestamos un servicio a la comunidad, sino que también se hacen trabajos productivos, como ser panadería. La parte salud, por ejemplo, es algo importantísimo que han hecho durante la pandemia y lo siguen haciendo los compañeros. O sea, frente a los dichos, digamos, que están acerca de que las personas que tienen un potencial trabajo son vagos, nosotros les respondemos que queremos visibilizar esto, de que no es así. En la muestra que se instaló en las veredas de Plaza Independencia, que habitualmente son ocupadas por las marchas piqueteras, hubo stand para difundir sobre violencia de género y también venta de productos de panadería con el que se abastecen a comedores que administran las mismas organizaciones. El trabajo consiste principalmente en el acompañamiento y asesoramiento a víctimas de violencia de género. Nosotros realizamos territorio en zona de Villalem, el bajo ex aeropuerto. Ahí se promociona nuestro trabajo y se promociona a las promotoras para que la gente sepa dónde llegarse y qué hacer. ¿Qué tipo de ayuda y asistencia? Sí, sí. Principalmente cómo tomar el tema y qué hacer, a dónde denunciar. Porque nosotros, la mayoría de la gente dice bueno, vamos a la comisaría del barrio y no es el lugar indicado. Que es arduo el trabajo que se hace en los merenderos, en los comedores y en las cooperativas de las organizaciones. Laburamos día a día para conseguir, para hacerle la merienda para los chicos. ¿Ustedes cocinan los productos que comen los chicos? Sí, nosotros cocinamos los productos que comen los chicos y también elaboramos para la venta para podernos subventar los gastos. Donde sí hubo una movilización fue en las puertas de la Gerencia de Empleo de Nación que está acá con su sede en Tucumán por parte de la Organización Barrial de Pie porque están solicitando y asegurando que necesitan empleo genuino para todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Estamos realizando una jornada nacional desde el Movimiento Sur para poner en visibilidad esta situación, esta problemática que atravesan muchos jóvenes que es el desempleo como también así la precarización laboral. Creemos que es una situación que es realmente alarmante. Hace poco conocíamos los datos de la Universidad Católica Argentina que nos decía que uno de cada cuatro jóvenes no trabaja ni estudia. Y no lo hace porque no quiere hacerlo sino porque realmente no están brindadas las posibilidades y las herramientas para que por un lado pueda estudiar, capacitarse como así también pueda acceder a un trabajo digno. ¿Es la misma estadística, la misma realidad se maneja acá en Tucumán? Exactamente, acá en nuestra provincia no es ajena a esa realidad. Conocemos diariamente de nuestros compañeros y de nuestros conocidos, de jóvenes que tienen muchos trabajos muy precarizados con un salario por debajo de la canasta básica de alimentos y que no pueden con tantos trabajos llegar a suplir sus necesidades como así también de aquellos que dejan currículum en todas partes y tampoco pueden acceder a un trabajo. ¿Dónde se ve mayor la explotación? Me veo mucha gente que se ha aburcado lo que es el delivery, gente que trabaja en los call centers. Exactamente, son por ahí los empleos en donde se toma a más jóvenes, que son, como decíamos, trabajos que no llegan muchas veces peligrosos como en el caso de los delibres que conocemos diariamente de situaciones de robo que atraviesan como también situaciones por ahí insalubres también, tanto de parte de la salud mental y son trabajos que no alcanzan para poder suplir las necesidades. Por eso nuestra exigencia es que el Estado pueda garantizar este derecho fundamental que es el trabajo. Ahora hacia las talitas y vamos a hablar de una protesta de acante que se ha realizado en este lugar y se trata de algunos ciudadanos que están denunciando que quieren ser desalojados del lugar donde habitan hace ya bastante tiempo. El interrogante siempre cuando sucede este tipo de situaciones es a cargo de quién y quiénes son los propietarios de los lugares donde se ha realizado el asentamiento, pero también por otra parte dónde van a vivir estas personas. Nosotros vinimos a hacer un acampe para que nos den una respuesta porque fuimos notificados que íbamos a estar desalojados en 30 días. ¿Cuándo fue la notificación? El día jueves recién fuimos notificados nosotros. ¿Aredo de cuántas familias son las afectadas? Y mínimo unos 15, 20 personas. Bien, ¿tuvieron alguna respuesta de acá de la intendencia? Sí, tuvimos una respuesta del señor Zafre, pero no quedamos convencidos, entonces por eso nosotros vamos a seguir con el acampe hasta que venga el señor intendente que dijo que iba a ser presente para darnos la novedad que dice que va a darnos un lugar donde vivir. ¿Hace cuánto tiempo vienen con todo esto? Ahora, el jueves ha empezado, porque todo tomó así de sorpresa. El tema de las causas que tienen los abogados, ¿cómo está el tema? Quien hizo la presentación fue el compañero Ariel Fernando Britos, del cual estamos muy agradecidos. Y bueno, hace un rato nos comunicaron acá al grupo que el intendente se está comprometiendo en algunos medios a que va a reubicar a los vecinos, a esta gente que son más de 20 familias las que van a ser desalojadas por el proyecto que van a ejecutar de una cárcel donde esta gente vive. Espero que así sea y bueno, que se cumple y que no deje a esta gente sin un techo. Usted también es otra familia afectada, otra persona. Es un granificada y estamos aquí para escuchar la respuesta del señor intendente. Aquí le agradecemos al señor Juan Simón Rivas que nos da este espacio para poder expresarnos porque la verdad que no se arrimaron los canales y gracias a él estamos saliendo a la luz todas estas cosas y el intendente está hablando en otros canales diciendo que nos van a reubicar. Nosotros necesitamos que él venga y hable con nosotros no que lo larguen a otros canales simplemente que nos dé la cara porque nosotros somos de acá de la Talita somos su gente necesitamos que él venga venga y dé la cara por nosotros así como se va a otros canales nosotros lo estamos esperando y lo vamos a esperar todo el día así que él sabe que acá la gente estará hasta que él venga y nos dé una respuesta de frente. Nosotros necesitamos verlo a él no queremos que nadie más venga vamos a agradecer por esta nota y para poder conocer la realidad que se está viviendo principalmente a estas familias de las Talitas a el programa Más Noticias y la nota fue realizada por Fabián Córdoba ahora continuamos con más información y les vamos a presentar esta placa para hablar un poco de economía complicada en nuestro país con un dólar blue que ha cerrado en 232 pesos y es la brecha con el oficial del 86% el riesgo país en estos momentos es de 2.508 son los puntos básicos y los bonos argentinos tuvieron un retroceso del 5% marcando este cierre con el dólar blue se ha registrado ya históricamente la suba más alta en el último tiempo en el periodo correspondiente a este último donde hemos visto significativamente un aumento lo cual sin lugar a dudas en Argentina directamente significa un que se desbarate la economía por supuesto que es cada vez más complicada cortamos un poco con la información del ámbito político del ámbito social de la actualidad y tenemos que hablar de deportes y de atlético Tucumán Kiosco el mayorista con más rubros y mejor precio golosinas alimentos bebidas limpieza ventas por mayor y menor todo lo que el kiosquero necesita Tucumán Kiosco Casa Central Avenida Juan Bejusto 960 y sucursales ¿cómo andamos? ¿qué tal Lampa? bien un abrazo al amigo Fabián Córdoba seguro le habrá sacado una fotito a la notita claro ajuste si viene el botón claro no, no va a ser un botoncidio hay varios ahí ¿están cerca de usted? sí, varios sí bueno jugué el decano ¿no? ayer qué corte que le aplicamos sí, sí voy al mismo cofer que usted ya le dije toda la mesa me dice lo mismo yo le digo no, no, no bien, bien más parejito que la vez anterior sin tanta sinucidad sin tantas imperfecciones bien, vamos mejorando ya el corte número 2 millones va a estar bien Dani, imperfecciones en la definición para los jugadores de Atlético ¿qué pasó ahí? me gustan algunos títulos obsecuentes mientras vamos a las imágenes en puntos que suman y sí, en puntos suman pero hay que ganar Atlético hay que ganar acá no podés empatar preguntale a Pusineri te va a decir de la boca para afuera lo mejor que el punto sirve sí bueno, los primeros 15 dominó Godí Cruz primeros 15 o 20 fueron del Tomba este este es clara Salomón Rodríguez se pierde el uruguayo el goleador que tiene el Tomba sí señor todos acá se les cortó la respiración porque incluso después vi el resumen cuando llegué a mi casa a la noche porque tenía dudas de esta jugada a ver fue penal a ver hay repe fueron al bar fueron al bar mirá a ver para mí es penal es penal está bien no lo cobraron qué raro ¿qué pasó ahí? hubo hubo algo ahí ahí está Atlético que después comenzó a mejorar y llegó estos buena jugada de Ciro Rius carrera que define muy bien de volea requiere esa pelota soñada cerca del arco ahí cambió el partido y ahí Atlético comenzó a dominar un poco creció futbolísticamente a último momento se lesionó Lotti que no pudo ser de la partida ojo con esto porque Atlético necesita delanteros ayer habló Mario Leito con Airene Carolina y dijo que va a traer dos delanteros tienen que venir sí 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 están lesionados Menentes pero me dice el 9 de Brown de Adrogué no acá tenés un 9 de primera división sí un 9 que asegure goles pero por supuesto puede ser muy buen jugador a costa tener todas las condiciones no digo que no pueda venir pero tenés que apuntar a un nivel superior para la categoría sobre todo con lo que vamos a ver después con triple R Ramiro Ruiz Rodríguez con ese resultado se iban al descanso buen marco de público de Monumental y Atlético comenzó un segundo tiempo encendido a ver triple R la media vuelta y arriba corre 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 las busca todas pero aporta mucho pero ahí falla falla la definición esta no era fácil no 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 acá giró bien la aguantó acá responde bien Marquiori otra vez Rodríguez Marquiori que atajó por Lampe que lo felicitamos a Lampe que fue papá nació Olivia bien Marquiori y acá bien Rodríguez quitando sí se va y se va es gol a ver y tiene que ser gol y si no estaba Puch atrás está bien define flojito claro la quiso cruzar el ruso Rodríguez mucha experiencia Poder Cruz cambió en el segundo tiempo con los cambios y este jugador que ingresó y movió el parante ¿no? un disparo de fuera del área fíjese a ver mira como como vuela esa pelota Cecilio le da un piquito al travesaño llega el empate ya estaba Chávez en cancha centro cabeza y aparece Chávez la ley del ex cariñosamente como le decimos acá cuando estaba el negro lo gritó y después se acordó marca mal Atlético porque lo deja tirar el centro cabecea un jugador y solo Chávez y lo descuidan al delantero del área aquí en Marcaza al delantero y al 6 grandoto que va a siempre buscar el cabezazo tres fallas consecutivas en una jugada de pelota parada que la aprovechó Bode Cruz que merecía el empate hay que decir que al empate le queda bien el partido no le queda bien Atlético no le queda bien Atlético era un partido de 6 puntos se había puesto énfasis en que este era un partido que no había que dejar pasar para subir en la tabla valorativa del descenso sin embargo empató Atlético mantiene ese rendimiento disparo a lo largo de este campeonato si bien no perdió pero estos puntos reitero son importantes que queden acá en casa bien en minutos vamos a escuchar a los protagonistas y después hablar de otros deportes más de fútbol tenemos la liga que ya tiene los clasificados por lo menos en la zona A muchos goles así que acá en un ratito muy bien seguimos información y vamos a tomar contacto desde exteriores con nuestra compañera Marisa Suárez nos dirigimos hacia Atafí Viejo y vamos a tocar un tema muy delicado y se trata de la historia de un anciano que ha sido abandonado los detalles son bastante preocupantes graves pero sobre todo lo que se busca es también empatía con esta situación Marisa nos escuchás si perfectamente Guillermina como estas buenas noches para vos para todos los compañeros para los televidentes así es nos encontramos en Atafí Viejo específicamente en la Villa Obrera estamos en la casa del sobrino de Rubén una historia triste la que vamos a tener que contar de Rubén pero una realidad que por supuesto no nos ha pasado por alto a nosotros si queremos que cuenten la historia y queremos que alguien se haga cargo de la historia de Rubén del abandono que sufre Rubén bueno estamos con Fernando Serrano a quien agradecemos él es el sobrino y es el que está totalmente preocupado y angustiado por esta situación hoy ni dormiste prácticamente porque ya no sabés qué hacer y a quién solicitar ayuda porque está en total abandono así es Marisa muy buenas noches a Guillermina muy buenas noches a la televidencia de América Tucumán sí justamente acudiendo hoy a los colegas sí a los colegas periodistas para poder pedir ayuda para que esto se sepa y ver la forma de darle una solución a la situación que estamos atravesando como familia mi tío Rubén Antonio Rodríguez hermano de mi mamá DNI 7.797.091 afiliado a la obra social PAMI jubilado ferroviario hoy está en total abandono sí en total abandono desde el año pasado que vengo yendo a la obra social solicitándole al interventor al doctor César Rip el alojamiento en un geriátrico para mi tío para que tenga una mejor calidad de vida y no esta que se han visto en el video que yo les compartí hoy a ustedes que es video de hoy y que me enteré de casualidad saliendo a trabajar me vi con la situación de que escuché gritos desgarradores de dolor me voy a verlo y estaba tirado en el piso y hasta que no controla sus esfínteres al día de hoy estaba hecho pis estaba hecho caca y había que levantarlo ponerlo en la cama higienizarlo lo llamé al doctor Deep el doctor Deep respondió a mi llamado y me mandó y me mandó la emergencia Soremer vino a la empresa lo revisó pero no consideraba que podían llevarlo a un geriátrico o a una internación porque los parámetros de él estaban normales entonces al tener parámetros normales y no estar mal de acuerdo a lo que decían ellos Soremer no lo llevó hoy está hablando de incoherencias yo temo a que sea un ACV lo que él tiene y también llamé al 135 al número de salud mental de la provincia mandaron una ambulancia y los profesionales también dicen que si lo llevaba con esta situación al a lo barrio por ejemplo no le iban a dar mucha atención lo iban a revisar lo iban a ver con parámetros normales y lo iban a mandar no sé cuánto tiempo que él lleva esta situación él no tiene familia más que ustedes tiene un hijo sí tiene un hijo que bueno lamentablemente no se responsabiliza y lo único más cercano que tiene es el sobrino que soy yo que vivo a la par de su casa y bueno pero bueno hoy me llamó también la doctora Débora Débora Suaznávar vino la asistente social del PAMI hace un mes atrás pero cuando le consultó señor Rodríguez usted quiere ir a un geriátrico él le respondió no y contra su voluntad no se lo podía llevar entonces me pide que judicialicemos la causa para que un juez disponga la internación en un geriátrico por ejemplo él ya tuvo ingresos en el Corbalán o en el Ipi pero por temas de adicción de alcohol alcohol y tomaba muchos remedios muchas pastillas se tomaba blister de Alplax y demás por eso ingresó al Ipi y al Corbalán tendría que ir nuevamente al Ipi o al Corbalán o algún neuropsiquiátrico pero en el Corbalán me responden que lo pueden internar lo pueden recibir pero con un costo de 9.200 pesos por día para el cuidador 9.200 pesos por día para el cuidador entonces si vamos a analizar cuánto cuesta la internación de él él es sin cargo el Corbalán te está cobrando 130.000 pesos por mes para que una persona lo cuide todos los días Fernando luego del video que lo publicaste recibiste una llamada si recibí la llamada de la licenciada Roxana Runcos diciendo que porque yo hablaba mal de ella no expreso nada malo de ella sino expreso que ella vino para acá y que me dio esta esta el resultado de esto que fue esa nota que firmamos como un acuerdo donde yo tenía que judicializar la causa me presento en tribunales federales y una persona me asesora diciéndome que el pronto despacho o la judicialización la debía hacer un abogado me pregunta ¿vos sos abogado? no, yo soy periodista no soy abogado entonces pero vengo como sobrino a hacer esto no, tiene que venir un abogado ahora me dice la licenciada Runco que el trámite estaba mal arbitrado mal gestionado mal direccionado entonces estamos en eso ahora mañana me volvió a hablar el doctor Deep también me llamó también hablé con la doctora Nilda Romano que era directora de adultos mayores de la provincia donde le hice conocer el caso el abogado de adultos mayores me habló se comunicó con la doctora Débora Suaznavar y también me llamó Elsa Esen del consejo provincial de adultos mayores también poniéndose a disposición y para hacer saber también que el consejo de adultos mayores está trabajando en estos casos y me ofreció también poder llevarlo a mi tío ahí pero con la situación agravante en la que está no sabemos qué es lo que tiene porque si nosotros vamos ahora a verlo lo vamos a ver a hablar incoherencias no quiere comer no quiere tomar agua Marisa disculpa está agresivo Guillermina te escucho si disculpa te hago una consulta interrumpiendo el relato de Fernando pero para que también podamos seguir un hilo dentro de esto y entenderlo que están denunciando también por parte de la familia es negligencia del Estado por no atender la situación que está atravesando Rubén y quiero saber si la respuesta que tiene el Estado con estos costos que se ofrece o todas las soluciones es que el hombre no está en abandono no tiene a nadie que se haga cargo y es por eso que son como tantos los obstáculos que según la familia está planteando que les están poniendo como ser el costo que tiene la internación en el barrio no querer ser atendido o derivado a un centro o a un geriátrico directamente ¿es eso? ¿él tiene a su sobrino y tiene a su hijo por eso es que el Estado no se puede ocupar? Guillermina nos pregunta Fernando si el Estado no se hace cargo del todo por el hecho de que saben que hay familiares un sobrino o un hijo no el Estado no se hace cargo porque la dirección de adultos mayores de la provincia a cargo de la doctora Nilda Romano únicamente se responsabiliza de adultos mayores que no cuentan con obras sociales lo único que pudieron hacer o que pueden hacer es ayudarme con la asesoría y de guiarme con su abogado con el que me llamo hoy para decirme voy a hablar con la gente con las autoridades de la obra social PAMI pero no pueden intervenir excepto que un juez disponga de la internación tanto en el hogar geriátrico San Alberto en el San Juan o en donde sea lo dispone un juez cuando sabemos que el doctor Lip que es el interventor o el director de la obra social en Tucumán puede hablar por teléfono agarrar el teléfono y hablar fácilmente con el dueño de una de las clínicas geriátricas y decirle a ver hacemos una excepción es una urgencia es un hombre de alto riesgo de alta vulnerabilidad está en un abandono total del 100% si lo único que hago yo como sobrino es darle de comer todos los días que es lo que más puedo hacer darle de comer darle agua darle lo que necesita si le duele algo mirarlo de vez en cuando comprarle los medicamentos si tiene algún tipo de resfrío es lo que más puedo hacer no puedo hacer más ya escapa a mí también hacer más porque no sé es tremenda la situación Guillermina decime bueno Marisa entonces el pedido va a ser dirigido directamente hacia el PAMI para poder atender esta situación y lo que se pide no solamente es ayuda y una asistencia por una vida digna de Rubén sino también la colaboración con la familia que evidentemente debido a la situación tampoco pueden estar a cargo de este anciano que ya se ha visto con los videos desgarradores que hemos pasado mientras se escuchaba el relato la situación en la que se encuentra vamos a responsabilizar de esto a dejarlo claro y hacer un llamado principalmente a la solidaridad de las entidades que tienen que hacerse cargo y es que el PAMI intervenga en esto así es Guillermina y una vez más nos toca mostrar la realidad que viven los tucumanos si se trata de niños siempre hay una excusa si se trata de ancianos también es la misma excusa el tema que aquellas personas totalmente desprotegidas indefensas como son los niños y los adultos mayores pasan por estas situaciones penosas denigrantes indignas que parecen simplemente ser un paquete y no es eso son seres humanos son personas que sienten que se entristecen cuando ven que no hay un poco de cariño o que realmente no se ocupan de ellos cuando ya han dejado todo en este caso como este adulto mayor que está pasando una situación tremenda y muy triste te agradecemos Marisa vamos a quedar en contacto con Fernando y esperemos que la próxima vez que se comunique con nosotros sea para contarnos que Rubén ya ha sido asistido y está en algún lugar de ancianos donde puedan ocuparse y ocuparse y preocuparse de él sobre todo muchas gracias buenas noches saludos a esa familia que nos ha contado su historia y esperemos que la pantalla de América sirva para poder solucionar esta situación yo a ustedes los invito ahora a buscar más información son los breves en nuestro noticiero pegadito tenemos la pausa en instantes juntos en familia y bien informados vamos a estar de vuelta el ministro de agricultura ganadería y pesca de la nación Julián Domínguez expuso ante la comisión de agricultura y ganadería de la cámara de diputados y puso en valor la ley de fomento al desarrollo agroindustrial federal inclusivo sustentable y exportador en ese marco Domínguez aseguró que la ley de fomento al desarrollo agroindustrial es una propuesta que trabajó el sector privado en acuerdo con el público y que está convenciendo que es mejor instrumento para asumir el proceso de promoción de nuevas inversiones de industrialización de la ruralidad y la generación de empleo para dar respuestas al principal interrogante que reclama el productor que son las reglas de previsibilidad a su vez el funcionario detalló los objetivos de la medida que es el aumento de la exportación aumento de volumen aumento de empleo aumento y mejora de la capacidad productiva y también la infraestructura el presidente del consejo del liberante de san miguel de tucumán fernando juri recibió nuevamente al funcionario nacional hugo cabral para exponer el proyecto de vivienda y hábitat que encargará la nación en la ciudad cabral quien se desempeña como secretario territorial regional del ministerio de hábitat y vivienda de nación explicó en ronda de prensa que las obras por 1600 viviendas y 1600 lotes con servicio se licitarán en agosto para un predio de 100 hectáreas en democracia y coronel Zelaya el dólar blue seguía en el mediodía de este martes y vos en que estas pensando pensa en macro porque esa es la mejor forma de crecer de salir adelante pensando que todo es posible a lo grande pensa en macro que los verdaderos sueños no tienen descuento pensa en hacerlos realidad pensa en hacer grande tu futuro pensa en macro pensa en macro super es entretenimiento de alta calidad contrata televisión HD más pack fútbol y todas las señales de HBO pack y paga solo 2160 pesos fijos por 6 meses llama al 0810 222 2323 super conectados con vos aprovecha aprovecha los últimos días de la promo el ahorro de oro en comodín leche modificada la lechera nutrición por 800 gramos 777 pesos edulcorantes y diet por 600 centímetros cúbicos 224 pesos con 99 centavos vení a supermercados Maxi Comodín tu nueva forma de ahorrar en candy viajes somos expertos en vacaciones por eso tenemos para vos maravillosos viajes grupales en bus con alojamiento incluido mar del plata verano 2023 desde 40 mil pesos escapada a buenos aires en abril mayo y junio 17 mil 300 pesos en julio 22 mil 500 viajes soñado a bariloche en mayo y junio 29 mil pesos en julio 71 mil 700 además salida grupal a la patagonia combinando bus más aéreos visitanos y encontré el viaje a tu medida candy viajes expertos en vacaciones descubrí la experiencia de estudiar en la USPT tenemos más de 30 carreras presenciales y a distancia tecnicaturas de corta duración licenciaturas con amplia salida laboral con nuestra promo ahorro paga tu matriz película 2022 a valores 2021 a valores 2021 inscribite en www.uspt.edu.ar ¿estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? eso es Bio Balance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías Bio Balance encontraste tu equilibrio calidad seco la mejor comida casera la mejor comida casera y saludable está en Inti menúes artesanales para disfrutar diariamente también podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos elaborados en su propia cocina libre de gluten te esperamos en Monteagudo 420 llámanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98 pensé en macro que en la vida no hay reintegro de oportunidades pensé en un sueño y que el segundo no valga la mitad nunca pensé en hacer grande tu lugar pensé en Argentina pensé en macro pensé en macro.com.ar En esta segunda reunión presencial que me toca participar representando a la vicegobernación de Tucumán creo que es un hecho trascendental hoy sumamos a Misiones Corrientes Formosa y Chaco con lo que somos 10 provincias ya de este norte grande La próxima reunión que será en Jujuy por allá del mes de agosto septiembre ya vamos a contar también con los parlamentarios de esas provincias y ya esto dejará de ser Parlanoa para ser el Parlamento del Norte Grande de Argentinos Y acá seguramente de la mano de los parlamentarios tucumanos y del resto de las provincias hermanas van a surgir iniciativas que mejoren la calidad de vida de todos los argentinos y argentinas 10 provincias tienen 30 senadores un 40% de los que es el Senado de la Nación un 24% de la Cámara de Diputados o sea que hoy tenemos una oportunidad histórica dejando las ideologías comarcadas la ideología política tenemos que buscar los intereses que nos unen la ciudad y catedral vamos a ver todos a to a ar Bien, estamos de regreso en América Tucumán Noticias y seguimos con más información y hablamos de esta polémica que se generó en Casa de Gobierno sobre un pedido para muebles, para una oficina del Ministerio de Obras Públicas que ascendía la suma, atención, del costo a 6 millones de pesos. Hoy, en conferencia de prensa, el gobernador de la provincia derogó este expediente y este pedido asegurando que van a hacer lo posible para tratar de tener una oficina con muebles acordes a la situación económica actual que vive nuestra provincia. El Cotejo de Precios Abiertos para la Compra de Mobiliario para el Ministro de Obras Públicas generó un verdadero torbellino político. Fueron tres días de denuncias, pedidos de explicaciones y justificaciones. Finalmente, en su propia persona, fue el gobernador Osvaldo Jaldo quien confirmó que se dejaba sin efecto el expediente iniciado por la cartera conducida por Fabián Soria. Y no obstante las explicaciones que dio el Ministro, hemos decidido derogar el expediente. Hemos decidido, esta mañana he firmado un decreto con el cual dejamos sin efecto la tramitación de ese expediente porque nosotros entendemos que la verdad que necesitamos comprar los elementos que necesita el Ministro y la verdad que es un expediente que sea politizado, que sea un expediente polémico, por lo tanto nosotros entendemos que eso no nos va a permitir cumplir con el objetivo que nosotros buscamos. Que nuestro Ministro de Obras Públicas tenga los elementos necesarios para trabajar. El hecho del escándalo alcanzó trascendencia pública tras un artículo publicado por el diario La Gaceta durante este fin de semana. En ese trabajo periodístico se difundió que la flamante cartera buscaba adquirir muebles antiguos por un monto superior a los 6 millones de pesos y la convocatoria incluía una mesa francesa de mármol de Carrara y un par de sillones canapé de estilo francés. Legisladores de la oposición salieron al cruce con la intención de Soria y hasta pidieron informes formales. Los cuestionamientos los formularon Huartel Verda Roducci, Ferrer Di Comaso y también Ricardo Busi. Lo que está pidiendo la ciudadanía, lo que está demandando el vecino a diario, no solamente en San Miguel de Tucmán sino en toda la provincia, es que haya obras. Es que haya obras de infraestructura, obras que le garantice la movilidad, que le garantice la accesibilidad, que le garantice a los productores poder sacar por ejemplo su producción, generar riquezas para el municipio y no dotar al Ministerio de Obras Públicas con un mobiliario de estilo que implica un gasto millonario para la provincia y que esos dineros deberían ir directamente a la realización y a la concreción, porque hay muchos anuncios, muchos anuncios, muchas firmas de convenio, pero en la realidad vemos que la obra pública todavía no arranca y está paralizada. El ministro mostró tener unas ambiciones imperialistas realmente sorprendentes. Creo que no se está dando cuenta que ha sido el señor ministro en la provincia de Tucumán y no en la ciudad de Buenos Aires. Esta provincia de Tucumán está absolutamente empobrecida, detonada por donde se la mire. Tenemos una alquilería educativa espantosa, las escuelas destruidas, las calles y caminos intransitables, la violencia que es noticia todos los días y el ministro cree que está en Irlanda o en Finlandia. Creo que tiene que tener un baño de realidad, darse cuenta de dónde está. Él no es ningún príncipe ni corre por sus venas sangre distinta al resto de los tucumanos y debe adecuarse a nuestra realidad. Soria utilizó sus redes sociales para defender el trámite. El listado de muebles para equipar la oficina ha sido la esencial y la única indicación por mí fue realizada la de orientar la mobiliaria al estilo de casa de gobierno. Así lo precisó y luego admitió que aún no tenía una oficina disponible. Estoy concentrado en otra cosa. Entiendo que estas cosas suelen pasar también en política, pero la verdad que no las estoy prestando más allá de lo que corresponda, que es lo que estuvimos ayer dialogando con el gobernador. Y la respuesta que hicimos, técnica, porque como bien también lo mencionó, solamente el expediente que yo elevo es que tenga mueble acorde a casa de gobierno. Simplemente después se armó el expediente y todos los valores que surgieron de ahí, pero damos por finalizado este tema. Finalmente, este martes, el gobierno buscó cerrar la discusión. Caldo dejó sin efecto el cotejo de precios y postergó la compra de esos muebles hasta nuevo aviso. Tucumán Kiosco, el mayorista con más rubros y mejor precio. Golosinas, alimentos, bebidas, limpieza, ventas por mayor y menor. Todo lo que el kiosquero necesita. Tucumán Kiosco, Casa Central, Avenida Juan B. Justo, 960 y Sucursales. Rápido la Liga, Lampa. Muchos goles, vamos rápido a la Liga. Esto pasaba en la zona A. Triunfo de Central Norte, que quedó afuera. 1 a 0, gol de Lucena. Ahí está el festejo. Y el triunfo frente a Mali, a Experimental y San Antonio 1 a 1. Juárez para Experimental, pero antes Aguirre para San Antonio. Atención con el gol, eh. Atención. Atención. Y ese centro. Bien, buen cabezazo. El cabezazo llegando por atrás. Y ahí poniendo las cosas Juárez. ¿Cuál valió? Ahí está. Ahí está, Experimental, el festejo de mi amigo Fanari, que estaba viendo ahí y escuchando. Para el galle Quintana, fanático de las abejas. Sí, mirá cómo lo grita. Mirá esa fiesta, en Tafidejo. Mirá, mirá este gol. A ver, saca. Esto le cambió el humor a Márquez ayer, por eso vino buenito hoy. Mirá ese golazo de Miranda. Se tranquilizó Márquez. Claro, esto fue un calmante para Márquez. Estaba preocupado por el Juliano. Sí, señor. Ahí está el cálculo del defensor tremendo. Pero qué golazo, qué bien que le pega. Pero Miranda, que lo vea el arquero adelantado y es un gol soñado también. Porque Esportivo clasificó. Clasificó a Esportivo, sí, señor. ¿Se festejó o no se festejó? Sí, no sé, veremos. Con la camiseta tradicional, sí. Claro, ahí estaba la gente de Esportivo del Juliano dándole rienda suelta a la Lía, Lampa. Con la camiseta que tiene que jugar. El más grande y popular San José y Villamitre, uno a uno. Qué lindos los niños en la cancha. Ferrari. El gol de Pancero. Sí, señor. Ganaba el local. El uno a cero lo va a empatar Villamitre. López, una definición ahí al primer palo. El arquero que hace la de Dios, pero no puede. Y la pelota termina en el fondo. ¿Dónde vamos? Y Unión del Norte le ganó a Unión con Quija 3 a 0. No le alcanzó a Unión del Norte. Juárez. Arroyo y Medina. Los goles de este partido. Va a llegar el segundo. Los Leones quedaron últimos en su zona. Con cuatro puntos nomás. Una victoria, un empate y ocho derrotas. Sí, una campaña. Sí. ¿Qué dirá el Pollo Silva? El remate cruzado. Medina. Y el 3 a 0. Y el gol nos quedaba. Nada más, porque este ya lo vimos. Así es. Pues entra el Norte la victoria, entonces Lampa. Rapidito. Bien. Bueno, con todos los goles de la Liga. Mañana, ¿tiene algo? ¿La B tiene o no? Sí, mañana vamos a tener más material. Un abrazo al amigo José Néstor. Bueno, un saludo muy especial. Que tenga un buen cierre de jornada. Seguimos. Vamos a buscar ahora la pausa, la última en nuestro noticiero. Y vamos a ir a ella mostrándoles esta foto y pidiendo la colaboración de todos aquellos que puedan aportar algún dato porque siguen buscando a Pepino. Recordarán ustedes que es un perrito que mostramos hace algunas semanas. Se está ofreciendo una recompensa. Se perdió el viernes 10 de junio en la zona del Sevil 1. Está el número de teléfono que es 3814-043316. Se comunican con Fede Mólica por cualquier dato que puedan aportar. Realmente es una familia que está con mucha desesperación y con muchas ganas de poder reencontrarse con su mascota. Aquellos que aman los animales van a entender la situación por la que están atravesando. Y aquellos que no lo entiendan y no tengan el corazón para poder sensibilizarse con eso, sepan que ofrecen una recompensa. Pausa, ya volvemos. Si lo hicimos, podemos volver a pensar en macro. Pregúntale a tu abuelo si no, que soñó con un futuro grande para vos y para los tuyos, trabajando de sol a sol. Pensá en macro y hacelo ya. Que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en hacer grande tu lugar. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar En Candy Viajes somos expertos en vacaciones. Por eso tenemos para vos maravillosos viajes grupales en bus, con alojamiento incluido. Mar del Trata, verano 2023, desde 40.000 pesos. Escapada a Buenos Aires en abril, mayo y junio, 17.300 pesos. En julio, 22.500. Viajes soñados a Bariloche en mayo y junio, 29.000 pesos. En julio, 71.700. Además, salida grupal a la Patagonia combinando bus más aéreos. Visitanos y encontré el viaje a tu medida. Candy Viajes, expertos en vacaciones. Aprovecha los últimos días de la promo El Ahorro de Oro en Comodín. Galleta La Providencia por 303 gramos, 109 pesos con 99 centavos. Café La Virginia molido torrado por 250 gramos, 299 pesos con 99 centavos. Vení a Supermercados Maxi Comodín. Tu nueva forma de ahorrar. Super es entretenimiento de alta calidad. Contratá Televisión HD más Pac Fútbol y todas las señales de HBO Pac. Y pagá solo 2.160 pesos fijos por 6 meses. Llama al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Sí, ya largamos en la Maratón Independencia 2022. El 24 de julio todos pueden participar y ganar importantes premios. 42 kilómetros Maratón Convencional. 10 kilómetros Competitiva. 3 kilómetros Participativa. Inscribite sin cargo en www.ecoatletas.com Organizan Municipalidad de San Miguel de Tucumán y Municipalidad de Yerba Buena. Junio es De Fama y Ya, Gran Feria de Emprendedores. Domingo 26, El Maestro Avelino. La KS Va, Karina Suena Base. Y muchos artistas más. Junio es De Fama y Ya. ¿Y vos, en qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en tres cuotas. Pensa en Macro. Que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensa en hacer grandes tus ideas. Pensa en Macro. Pensa en Macro.com.ar Estamos de vuelta. Buscamos ahora los datos del tiempo y el pronóstico extendido antes de despedirnos. Clima Zoom. Pronóstico del tiempo para Tucumán. La jornada del miércoles presentaría cielo mayormente despejado en la provincia. Se espera ascenso de la temperatura máxima que se ubicaría en 20 grados. Continúa muy frío por la mañana con 5 grados de mínima en San Miguel de Tucumán. Los vientos soplarán suaves del suroeste y norte. Pronóstico extendido. Para el jueves y viernes se esperan cielos parcialmente nublados con frío matinal y tardes templadas. Máximas que rondarían en 20 y 22 grados. Leve ascenso de las temperaturas mínimas que marcarían 7 y 8 grados. Se esperan desmejoramientos de las condiciones durante la noche del viernes y madrugada del sábado. Con aumento de nubosidad para el sábado y descenso de la temperatura máxima. Ambiente frío con máxima de 15 grados y mínima de 7 grados. Un acto de justicia, un acto de merecimiento para todo aquel personal del sistema provincial de salud que luego de haber cumplido los requisitos pasan a ser planta estable, personal transitorio permanente del sistema provincial de salud. Así que estamos muy contentos. Muchos de ellos dieron la vida para salvar vidas de los tucumanos. Entonces nosotros no podemos hacer otra cosa que reconocer derechos como hoy lo estamos haciendo. Por eso, en nombre del gobierno, pero en nombre de cada uno de los tucumanos y tucumanas, muchas gracias y muchas felicitaciones por lo que hoy están consiguiendo merecidamente. Gobierno de Tucumán. Gobernador Osvaldo Jaldo. Bien, momento de la despedida antes. Un saludo muy especial a Sarita Argañanas, que nos ve siempre, todos los días, de lunes a viernes, prendida en la pantalla de América Tucumán desde muy tempranito. A las 7 y media ya se sienta, se acomoda, se pone frente al televisor y nos ve. Ahí está. Sarita, entonces, un beso enorme y gracias por acompañarnos. Al igual de todos los que eligen la pantalla de América para informarse, tenemos una reiteración que va a ser después de la medianoche y mañana a 19.55 vamos a estar otra vez en vivo. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.